El cine bajo el reflector con Jesús Ibarra Pregúntele a cualquier experto en marketing o publicidad y le dirá lo mismo. La mejor estrategia de marketing es provocar el boca a boca. 100% de acuerdo. ¿Pero qué pasa cuando la publicidad viene de una boca que profirió palabras equivocadas? O mejor dicho, ¿qué pasa cuando el periodista más famoso de un país se equivoca al nombrar una película y ese mal comentario se convierte en el más comentado de las redes sociales, los medios electrónicos e impresos y se transmite precisamente de boca en boca? Ahora, sucede que el nombre de la película pasa de boca en boca y por supuesto la inquietud por verla crece y crece. Seguramente los encargados de la promoción de la película El Rito nunca se imaginaron la publicidad gratuita que iban a recibir en una entrevista seguramente pagada. En lo que parecía una entrevista común y corriente de promoción de la película se convirtió en el barco más eficiente de promoción de la misma. Los hechos ocurrieron así. Joaquín López Dóriga, conductor del noticiero estelar de Televisa, tuvo como invitado a Anthony Hopkins, prestigiado actor británico estrella de la película El Rito, que se estrenó este fin de semana en las salas mexicanas. Por motivos aún inexplicables, en un momento dado de la entrevista la producción perdió el control de la traducción y el teacher, como también se le conoce a Joaquín, tuvo que improvisar la entrevista hablando en inglés, idioma que como se vio no domina, e hizo la pregunta que desató el huracán de comentarios, ¿Why The Rito? Cuando lo que Joaquín quiso preguntar seguramente fue ¿Por qué la película se llama El Rito? A lo que Hopkins con cara de desconcierto tardó varios segundos en entender y por supuesto en contestar. De inmediato los chismes y la controversia se desataron en todos los medios ya mencionados, con un trasfondo algo malicioso. ¿Cómo es que el periodista más importante de México no domina el idioma inglés? ¿Y para colmo le apodan el teacher? La mesa estaba puesta y todo mundo opinó. De pronto el periodista se convirtió en noticia y la película, ya con nombre mexicanizado por Joaquín, obtuvo una publicidad más efectiva que la visita de promoción de la estrella de la película al país. En este caso lo de menos es la calidad de la película, que a decir verdad no aporta nada nuevo al género, un argumento que se centra en un exorcismo común y corriente, visto en infinidad de películas hollywoodenses y en algunos casos con mayor fortuna como en el exorcista de 1973 y en el exorcismo de Emily Rose del 2005. En el pasado otras películas también de discutida calidad han obtenido este tipo de publicidad en México, teniendo como resultado espectaculares taquillas. Sin ir más lejos, el crimen del padre Amaro en el 2002 se convirtió en una de las cintas más taquilleras de todos los tiempos, no por su buena factura sino por la impresionante publicidad no planeada, que obtuvo cuando diversos sectores pro-religiosos del país la acusaron de atentar contra los valores morales de la sociedad y de la religión católica, lo que en principio fue una especie de boicote en contra de la cinta, tuvo resultados adversos ya que eso despertó el morbo de la población que llenó las salas de cine. ¿Tienes tus pecados? Ya lo sabe. ¿Y los suyos? La cinta narra un pasaje de la vida de un pueblito mexicano reflejando la curiosa dinámica entre los poderes que dominan a los humildes pobladores, el poder político, económico y religioso. A través de las actitudes y experiencias de tres sacerdotes vemos como la iglesia trata de adaptarse a las circunstancias, según preferencias individuales y fortalezas de espíritu. Los grupos católicos en México llamaron a la película escandalosa y convocaron a que se prohibiera su proyección por su viciosa difamación de los sacerdotes. Inclusive la iglesia amenazó con excomulgar a sus estrellas y fue tanta la publicidad y la polémica de la cinta que inclusive compitió por un premio Oscar de la Academia. Como se puede ver, la publicidad boca a boca sí funciona, sobre todo cuando la boca se equivoca. Para el reflector Jesús Ibarra